Música 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 ¿Qué te pasa? No, no estoy pensando nada A mí lo que me está preocupando Es esta historia Que tengo que bajar de peso Entonces las estrellas Que es para correr Para bajar la barriga Cuestan una fila de peso Y el embarazo Engorda muchísimo Yo me estoy excediendo Y estoy muy preocupada Con lo que puede pasar A mi la barriga Eso lo regalan En las páginas de internet Que la gente no quiere Que tú vas a comprar Aquí regala Aquí nadie regala nada ¿Cómo tú vas a decir eso? Mira, chequea esta página ¿Pero todo esto es gratis? ¡Mira! Esta es la que quiero Esta misma Esta Qué linda la niña Esa no es gratis Esa la venden Esa es bien cara Tú te das cuenta Como tú juegas con mis sentimientos Tú te das cuenta Como a ti no te importa Como yo me sienta Y me dicen No que todo es gratis Todo gratis Para que yo me emocione Entonces a la hora La verdad me dicen No que eso cuesta Pero tú sabes que no te importa Que yo pueda estar embarazada Y que ese niño entonces Saca con un problema Que puede ser incluso hasta diabético Y que el día de mañana Cuando ese niño cumple años Yo le regalo un cake Y no le puedo comer un cake No me dime nada Ponte a pensar Que ese niño no puede comer Croquetas tiene su cumpleaños Que el batido de jugo Tiene que ser de insulina Porque el niño está preñado Ya, ya, ya Yo te voy a dar el dinero ¿Cuánto vale la estera? Imagínate tú Tres mil quinientos ¿Cuánto? Tres mil quinientos Una estera Una nave espacial ¿Qué cosa es eso? Ay, por favor Es para mí Yo soy tu prima Nada, yo te voy a dar el dinero La vida Tien Tres mil quinientos dólares Y maravilla Exacto Sí ¿No sobra, no? No, que va a sobrarles Para la máquina No, no ¿Sabes qué? Que estaba pensando Que en vez de comprarme la máquina Lo que puedo hacer Es ir a Michael's Metisoyers Porque correr son seis meses Corriendo Bajar de peso Y al final Eso es una locura Y lo que estoy pensando Es que realmente Si me hago una liposación En tres, cuatro días Inmediatamente Ya estoy desperta Me recupero Me voy para el live Y me compro un perro bikini Te quiero primo Eres lo máximo 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36 Te quiero brush 4, 4, 3, 6, 6, 6, 32 4, 6, 7, 3, 3, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10 Gracias.